El ministro estaba informado de la decisión de el ministro Ursa Lárez, pero yo puedo mirar que es como sorpresa que hay otro ministro en el gabinete de UEFA Cruz II. Yo puedo mirar el ministro Rocco Chong, el ministro Dango Duper, que está solidario con el taxista y que muestra que quizás no tiene un inicio de lo que está manejado aquí. Ayer me ha informado mi colega de la... Me ha mostrado que son viajes más. Me ha mostrado que nos intercambianos y nos han comprobado para que la decisión sea nuestra íntegra o que no sea nuestra íntegra. Nos han comprado para que el sistema garantice la integridad. Y ayer me ha informado mi colega de la ministra, que me ha mostrado una decisión aquí y me ha mostrado más con el costo también. Me ha mostrado una decisión aquí y me ha mostrado una integridad, me ha mostrado una integridad del departamento del gobierno, pero también me ha mostrado una integridad y eso no lo ha permitido pasar. Entonces, me ha mostrado una decisión aquí y garantizar el interés general. Pero ahora, cuando se puede concluir, ¿se acaso me ha hecho jugando por el cofuelo de los taxistas, porque no tiene que hacer nada, eso no tiene que hacer cosas? Me tiene que reportar, pero tengo un punto donde me necesitan que vota en vista con notas solidarias. A mí se lo que me hace está en beneficio de la comunidad de Aruba.